¿Cuál es el objetivo de los jugadores? Sí, y me dijo siempre que quieren ir a la siguiente round, porque con esta squadra puedo cambiar jugadores, puedo ganar jugadores, todavía tendremos muchos jugadores para el jugador el sábado, y todos ellos están más o menos en el mismo nivel, así que por supuesto los jugadores que jugarán el sábado harán su mejor y seguramente no podrán ver la diferencia. Mientras más de los jugadores, más de los jugadores, más de todo. Especialmente, una vez más, jugando a casa y tener que tomar la ventaja y decir gracias a nuestro público, una vez más, porque por ejemplo, el sábado el sábado, cuando jugamos contra el sábado de la mañana, 26.000 personas, y cuando veas todos los jugadores en la Champions y veas los estadios con 10, 8 o 12.000 personas en sus estadios, es de ser orgulloso de ellos. Así que es solo que intentemos hacer nuestro mejor para mantenerlos contentos. ¿Cuál es el objetivo de los jugadores?